Dale, con alegría, clásico, en vivo Juanse Ya me estoy agotando de tanto caminar Hace dos horas que ando detrás de un poco de grass Sigo dado vuelta y solo y me digo otra no hay Parezco un alienado, nena, que no sabe dónde está Yo quiero mi pedazo ¿Por qué no me lo das? Si yo ya puse plata y el pedazo no está Yo quiero mi pedazo ¿Por qué no me lo das? Si yo ya puse plata y el pedazo no está ¿Por qué no me lo das? Maldigo a tu hermana, maldigo esta ciudad Yo solo tengo ganas de empezar a llorar Yo quiero mi pedazo ¿Por qué no me lo das? Si yo ya puse plata y el pedazo no está Maldigo a tu hermana, maldigo esta ciudad Yo solo tengo ganas de empezar a llorar Yo quiero mi pedazo ¿Por qué no me lo das? Que ando detrás de un poco de grass Sigo dado vuelta y solo y me digo otra no hay Parezco un alienado, nena, que no sabe dónde está Yo quiero mi pedazo ¿Por qué no me lo das? Si yo ya puse plata y el pedazo no está Dale, con alegría Vamos Clásico En vivo Juanse Ya me estoy agotando De tanto caminar A ser donde estás Música Música